Muy bien, vamos a ver la compañera que me pidió que se está conectando, que es la que nos va a presentar ahorita en el equipo 1, y vamos a dar un minutito para que se conecte, poder empezar con ellos, ¿de acuerdo? Sí, maestro. ¿Cómo están? Bien, maestro. Qué bueno, ¿qué tal es la semana pasada? Bien, ¿y a usted? Muy bien. Bien, maestro, mi computadora no tiene cámara, o sea, no los puedo ver, no sé qué debo de hacerle. Ok, ¿quién habló? ¿Dónde? ¿Quién habló, perdón? Soy María de Jesús Ortega Flores, o aparezco como María Ortega. Ah, perfecto, no se preocupe, sin ningún problema. Sí, podemos estar. Está bien, gracias. De la tarea que hicieron en el equipo, ¿alguien la hizo? Sí, entre mis compañeros, sí, yo soy la última. Sí, maestro, hablamos, sí la hicimos, pero yo no la envié, maestro, aquí la tengo en mi libreta. ¿La hicieron como en, no hicieron presentación, lo tienen nada más apuntado en las notaciones? Yo lo tengo anotado, sí, maestro, de las plantas que vi, pero no la he enviado, maestro, soy honesta. Ok, pero sí la hicieron, o sea, ¿la tienen? Sí, maestro, yo sí la tengo. Bueno, el equipo uno también lo enviamos. Sí, el equipo uno de Ana Luisa. Muy bien, entonces vamos a empezar con el equipo uno, ¿les parece? Muy bien, sí, maestra. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver tu presentación. Un momento, lo estoy descargando. En ese equipo está Lupita Saldo, Ignacio Zarraga, creo, y Ana Luisa Orozco, creo. Sí, ya voy a compartir la pantalla para que la vean, va. Sí. ¿Sí pueden verla? Sí. Muy bien, ¿gusta platicarnos su presentación, por favor? Pues creo que nomás estoy yo. Ok. Lupita Saldo, ¿puedes hablar tú? Bueno, maestro, pues hicimos este, empezamos de un modo y, y, en fin, con, hicimos un compendio y, y es lo que se le mandó a usted, lo que supimos de las plantas, pues que pueden ser, este, de ornato y las mismas pueden servir también de, para usar rosas, como las rosas que se pueden, este, usar en comidas. Y estuvimos viendo todos los tipos, helechos, este, palmas, y los, todos los tipos de flores. Y creo que Ana Luisa puso muy bien lo de, ay, 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 pues no sé cómo decirle, está trabajosito. ¿Los plantas? Sí. Pues sí que sirven para adornar el entorno, como dice ahí. Sí. Y, este, lugares comunes que, por diversos motivos, son decorados y, pues, es muy bonito ver todo, todo lo que es las flores de ornato. Muy bien. Vale, entonces, le parece, le voy a ayudar un poco con su presentación, ¿ok? Sí, maestro. Vale. Bueno, entonces, a sus compañeros les tocó bastante ornamental. Buenos días, ya estoy aquí. Ah, perfecto. Lo que pasa es que, maestro, no me pude, no me pude conectar más que con el celular. Ah, no te preocupes, igual que aquí tengo su presentación, si gustan ir a platicar, yo le voy a ir muy bien, ¿sí? Pues, la, la, tengo que exponer, ¿verdad? Bueno, nosotros somos con el equipo uno, este, Rosita de la Torre, Lupita Saldo y, eh, Ignacio Íñiguez, y nos tocó hablar de las plantas ornamentales, un mundo, la verdad. Y, este, maestro, ¿cómo le doy a la que sigue? Ah, ahí, estas plantas ornamentales, estas plantas ornamentales, este, nos, nos adornan, nos sirven para embellecer el entorno, eh, oficinas, por ejemplo, hoy se usa mucho embellecer los, 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 los lugares recreativos, este, como, pues, en los eventos sociales, se usa ya mucho la, la, los adornos con centros de mesas con plantas, y, de estos tipos de adornos tenemos florales y no florales. Estos adornos, estos, estas plantas, este, las no florales, como arbustos, helechos, este, cactáceas, este, suculentas, el césped, eh, me acabo de enterar de que el césped es una planta ornamental, inclusive las rastreras y las trepadoras, este, ellas entran en el, algunas en el de no flores, porque está la, ¿qué? La, ¿cómo se llama esta planta? La mala hierba, creo que, no, la hiedra que sí florea. Y, según, una poca más de investigación, a veces tiene que ver con el riego. Si las plantas de la calle, por ejemplo, las bugambilias tan hermosas, los tabachiles no están regados, yo no sé a qué se debe que florean tan hermoso. En cambio, si tenemos una bugambilia, una rastrera o una trepadora en nuestras casas y se riega comúnmente, son plantas muy verdes y muy hermosas también. Ahora sí, la que sigue, por favor. Este, pues, encontramos que tiene una variedad increíble. O sea, no es solamente, este, la, esto es un poco de lo que se investigó. Hay plantas de interior, de exterior, comestibles, no comestibles, con flores, sin flores, aromáticas, medicinales. Hablábamos, pues, de que tienen, este, flores o no flores. Y existen diferentes clases, como las bulbosas, como la flor del desierto, como las cactáceas, como las, este, los, los... No, la vamos a llevar a ese. Que no tienen, este, que no necesitan tanta agua y están, este, vivos. No necesitan, porque ellos en sus bulbos, en sus hojas, en sus tallos, guardan cierta cantidad de agua. Hay acuáticas, muy hermosas también. Unas viven en los estanques, generalmente como el lirio, pues, es una planta de agua. La que sigue. Bueno, de las cosas más importantes, pues, son la etapa, las etapas de la vida de la planta, que son su germinación y luego el brote para su crecimiento, para su reproducción. Y algunas, al final, la muerte. Unas, este, por falta de atención, por falta de, de estar en el lugar adecuado, con la luz adecuada. Y otras, porque, pues, se mueren. Hay plantas que, que se mueren, definitivamente. Ajá, ya creo. La que sigue. Ay, maestro, el proceso de la floración del, del, de las plantas es increíblemente maravilloso, pero sí, este, es como de leerle un poquito más, porque es, no, no, pues, no es tan fácil. La, 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 la floración tiene que ver con la polinización, tiene que ver con el, con, con el crecimiento, este, óptimo de la planta, que tenga luz, que tenga, este, nutrientes en tierra, que tenga aire, algunas, pues, aire. Encontré, encontré, encontré que para, para, para este, a la flor, la floración, tiene tres etapas importantes, que son el periodismo, que en el periodismo, híjole, se me hizo tan interesante, tiene que ver con el solsticio, tiene que ver con la época de invierno, de primavera, de verano, de otoño. Bueno, plantas que nosotros creemos, o creíamos, o creíamos, o yo creía que, que, pues, de todo el tiempo, y hay, pues, por ejemplo, la noche buena, que, que es una de las plantas que crece en el invierno. Bueno, y un invierno para nosotros, ¿verdad? No otros inviernos, pero que, este, se nos muere, y, y ya, se murió, y resulta que no se mueren, son, hay plantas que son por años, eh, 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 que, que estas plantas, este, no tienen todas, el mismo ciclo de vida, hay unas que en la etapa de la floración, mandan sus semillas, se vuelven a ver a la tierra, ahí se quedan invernando, y cuando viene el tiempo, y si las tenemos, o están bien, en su ambiente, pues, ve, vuelven a crecer. Estas plantas crecen, sus raíces, sus tallos, y todo, conforme a la noche, ese es el fotoperiodismo. Mientras más corta la noche, y más largo el día, estas plantas crecen, y mientras más corto el día, y más larga la noche, estas plantas crecen. Estas plantas crecen, porque, tienen el, 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 sistema dormido, o, o estable, para que cuando venga, tienen, se cree que tienen, por medio del, ay, a ver maestro, si me pasa, tienen una, el, eh, me, me pasa, la, la, la otra. Claro. Sí. Mire, es, la otra, porque esto ya lo hablé, de la luz, el riego, tienen la capacidad de detectar, este, qué estaciones del año es, y se leí, que hay unos biólogos, que le, que así como el ABC de la medicina, el ABC de la biología, está viendo, pues, o vio hace pocos años, que efectivamente estas plantas pueden reconocer, me pasa la otra maestra, maestro, por favor, por medio de, aquí está, mire, eh, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos que, eh, crecen más durante el día, y las otras crecen más durante la noche, tiene que ver con el cambio del horario, ¿verdad? Este, porque alguien me decía, ¿y cómo lo reconoce? Bueno, realmente, eh, ahorita con el cambio de horario, se acuerdan que anochece, más tarde, las noches son más, digo, perdón, los días son más largos, y a veces, nuestro clima, nos dice, que son las cinco de la tarde, y ya está oscuro, esos son los días cortos, que reconoce la planta, para su crecimiento y desarrollo. A ver, la que sigue. Bueno, eh, aquí nos decía, pues, entonces, buscando esta, esta investigación, que la, hay, este, plantas que requieren forzoso, el, el, noche corta, o noche larga, para crecer, y tenemos, este, o temporada de invierno, o temporada de, 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 primavera, y, este, hay, forzoso, ¿me pasa la otra, maestro? Por favor. Aquí está lo que les decía, que requieren pocas días, por eso está, este, donde nos da más el sol, y otros menos el invierno, y por eso, pues, cada, por eso, inclusive hay plantas que no conocemos, porque no se nos dan aquí, se dan en otras partes del mundo, y a ellos no se les dan las de nosotros, porque nosotros tenemos otro tipo de plantas que requieren nuestro medio ambiente. La que sigue. Aquí está lo de las plantas que requieren días largos, por ejemplo, la lechuga, el, el guisante, que el guisante viene a ser el, el chícharo, que conocemos, y el nabo. Estas plantas son de días largos, forzoso, es el ejemplo. Algunas plantas de días largos, forzosos, también son el avena, el trébol, y el clavel. Corto, forzoso, que van a crecer en, 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 más bien durante el tiempo que no tenemos tanta luz, son los claveles, la, la, crisantem, perdón, los crisantemos, este, el café, y, maestro, encontré que la nicotina, yo no sabía que la nicotina era planta. La planta de, nos sacan del, para el, para el tabaco. Ajá, muy bien. La que sigue. Estas son de día corto. Y dice opcional, creo, entendí, por el tipo de, plan, tipo de cuidado que tiene. Por ejemplo, hay unas que, pues, si las ponemos con luces y todo esto, bueno, pues, tienen otro crecimiento. Pero en, 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 en concreto, las plantas de día corto son el cannabis, el algodón, el arroz y la caña de azúcar. Entra otro proceso para la floración de las plantas que se llama, ah, no, es, este es el proceso de vernalización, que es un proceso que afecta a todas las plantas cuando no tienen, este, su desarrollo adecuado. Por ejemplo, dice ahí de los cereales de invierno, si no tienen adecuado, van a crecer, pero no van a dar, ni van a estar tan frondosos, ni todos los frutos que esperábamos. La vernalización tiene que ver con la optimación del crecimiento de la planta, del no crecimiento de la planta, porque no esté óptimas condiciones. El desarrollo de los órganos florales, las plantas angiospermas son todas las que tienen flores, todas las plantas con flores son las angiospermas y, este, tienen un patrón específico para poder, este, reproducirse. Tienen el meristemo. Y este meristemo es el que produce el, 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 la reproducción sexual de la planta. Aquí está como la planta del meristemo sube hacia los pétalos o hacia el, ¿cómo se llama? Bueno, es el meristemo, pero nosotros, la, la, ajá, de la planta, aquí están todo lo que tiene que, en el dibujo está todo lo que tiene que subir a la planta floral para darnos el, 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 la reproducción, ajá, la reproducción para poderse efectuar la, 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 la floración. Aquí era lo que les había dicho del ABC para explicar la, la perspectiva de la, de la planta y que, este, pues, se ha estudiado que la genética molecular tiene mucho que ver con el desarrollo de la planta. de la biología de la biología de las plantas. Aquí tenemos, hay demás que yo ya no la puedo abrir, este, la planta, todos los, el sépalo, los estambres, los pistilos, este, su corola, los pétalos, el tallo, todo lo que conforma nuestra planta, este, para, para la reproducción. Muy bien. Y sería todo, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien, pues, permítame darles una felicitación, la verdad, esto, muy completa su, su presentación, la información, la, cómo la manejaron, fue una, muy excelente manera, este, todo lo que usted nos acaba de explicar, lo vemos nosotros en nuestra carrera, y a veces nos lo presentan de una manera tan confusa que, bueno, obviamente, pues, utilizamos palabras más técnicas, ¿verdad? Claro, son más años. Pero así como usted nos lo acaba de explicar, es una manera de entenderlo súper fácil. Pues, muchachos, muchas gracias, compañeros, muchas gracias por su apoyo, y maestro, yo estoy muy feliz porque aparte de convivir con mis compañeros y de tratar de organizarnos para hacer este equipo, aprendí a usar la computadora para poder hacer estas láminas que no son copiadas solamente, sino que quiero decirle que primero se leyó, se hizo un resumen a la antigüita, lo pasé a la computadora, este, con todos los datos, y luego ya que lo pasé, entonces vino mi hija, me dijo, no, mami, así no se hace, pero está bien, entonces ya ella me enseñó a subir imágenes, a darle clic aquí, a dar, ay, no, es interesantísimo, maestro, estoy muy contenta, le agradezco mucho, este, su enseñanza, y, eh, sí estoy aprendiendo. Gracias, compañeros. Gracias, Luisa, gracias. Sí, muchas gracias, y vuelvo a repetir muchas felicidades por, por el esfuerzo realizado, sé que en muchas ocasiones, este, manejar algunos, eh, programas, algunas cosas a las cuales no estamos muy familiarizados, a veces es un poquito complicado, pero agradezco el esfuerzo realmente, y, pues, una felicitación por ese esfuerzo que realizan. Gracias, Luisa. Gracias. Muy bien. Y, ¿alguna pregunta que tengan sus compañeros acerca del tema del cual nos acaban de hablar sobre las plantas de ornato? No, ok, bueno, es muy interesante, nos dieron datos muy, muy interesantes que yo también desconocía, por ejemplo, lo de los EPE, lo de los pastos, que es muy interesante. Es, eh, de hecho, aquí hay un, bueno, esa historia me la grabé mucho porque se me hizo muy interesante, de un, hay un tipo de pasto que saca como unas, tipo, como si fueran en la punta, una, un paragüita, una estrellita, que son como cinco, sí, como cinco líneas hacia los costados. Ay, se ha dado mucho, una greñuda, le llamo yo. ¿Como una sombrilla? Ándele, como una sombrillita. Sí. Acá en los altos es mucho, se ve mucho en los ranchos. Sí, no sé, verdad, no sé, mentira, pero se me hizo interesante la manera en la que me lo contaron. Ese pasto es nativo de África. Uh, a ver la historia. Y ese pasto llegó a México, eh, gracias a Carlota, la esposa de Maximiliano, en un viaje que realizó África, justo tanto ese pasto, que se lo quiso traer a México, y se lo trajo, entonces, pues, lo puso en su jardín, pues, de ahí se empezó a propagar, así me la contaron, no sé si sea verdad o si sea mentira. Es el que le llaman grasa, grasa, creo que sí. Sí, acá en los altos hay mucho de eso. Pues es justamente eso. También lo que menciona del riego, sí es muy, es muy importante algo, y hay unas plantas que requieren ciertas cantidades de humedad para poder, este, poder llevar sus procesos correctamente, hay otras que no. Por ejemplo, que mencionaban de la bugambilia, en un caso específico también, es que en mi casa les encanta la bugambilia, les apasiona. Y tenemos un problema, nunca, pero aún así nunca, nunca, nunca hemos visto florear en mi casa una bugambilia. Y tiene que ver con el riego, que como diario las tiene unas tan bonitas, verdes, porque tienen agua, pero la floración de la flor del desierto es porque la planta no se riega. Poco riego. Entonces, el poco riego hace que la planta aviente sus flores. Entonces, vamos a decirle usted ya a su familiar, a sus amigas, no la rieguen, por favor. Sí, y justamente lo relacionado, porque pues vamos a veces por la calle y ves unas bugambillas que están en la calle enormes y todas floreadas, no es más, ni verde tienen, es pura floreada. Y luego decimos, maestro, a ver, esa planta tan hermosa, ni quién la riegue. Eh, ahí, nadie la riega, no se riega la planta. Por ahí se riega la planta. Sí. Sí, y también lo de las etapas de floración, pues también todas las plantas tienen sus diferentes, pero sí, no todas manejan sus mismos tiempos, entonces también toda esta información que nos proporcionaron es muy importante. Y, pues, es importante que la conozcamos, pues, para saber con qué exactamente estamos trabajando, ¿cierto? Muy bien. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Ya me llegó el internet y ya ahora sí ya los alcanzo a ver y los alcanzo a escuchar. Gracias, Lucia. Tenía Lupita, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con el equipo número dos. ¿Está alguien de equipos? ¿Los de hortalizas quiénes serán? ¿Los de hortalizas quiénes serán? No, los apunté yo. No, no sé si lo tengo, pero estaba viendo las imágenes que mandaron del equipo de hortalizas. Era María de Jesús. Pero creo que no está conectada. Creo que solo mandó la información. ¿Sería María de Jesús Ortega? ¿Ignacio y somos nosotras? Sí. Ah, miren. Yo, este, le envié unas fotos. Yo investigué sobre el ajo y la cebolla. Pero, como dijo que era poquito, yo le hice muy poquito. Le mandé imágenes, pero, este, déjame abrirles de mi celular para poderle informar. Porque está esperando a que mi compañero, este, empezara, ¿verdad? Ajá. Sí. Veo que sí tiene una presentación. Pues, no, no sé si, si se haya hecho una presentación, porque cada quien lo hicimos por separado. Y yo era la última. El compañero iba a hablar sobre, al principio, luego sigue el jitomate y el elote. Ajá. Yo seguí con cebolla. Hay dos tipos de cebolla, la morada y la blanca. Ajá. Nada más que yo no lo puse en la computadora. Se lo envió a usted. Este, y es, me llamó la atención, porque yo siempre he cultivado cebollas, pero pongo toda la cebolla. Mi procedimiento es poner la cebolla en un vasito con agua. Pero nada más que se humedezca la parte inferior. Y ahí la dejo como cinco días cambiándole el agua, diario. Y van saliendo las raicitas. De, ya que tiene la raíz, yo ya preparo como un surquito en la maceta. Y voy sembrando, este, dentro de la parte inferior del surquito, las cebollas, a 20 centímetros de distancia de una a la otra. Y la tapo y la voy regando. Ya cuando sale, pues, el bulbo, ya nada más la riego. Y así se va dando la cebolla. Y dura entre, hay unas que duran 80 a 100 días. Y hay una que dura tres meses y medio a cuatro meses. Y las temporadas de cosecha son en las cuatro estaciones. Unas con invernadero y otras normales. Y ese era mi tema. Y ahí está. Esta que yo le envié, me llamó la atención porque cortan la cebolla. Dejan la parte inferior de la cebolla. Y esa es la que ponen en agua. Y vi, observé que también sale la raíz. Y se planta y crecen las cebollas y cebollini. La diferencia del cebollini es que es una cebollita chiquita. Que casi por lo general es por el verdío, ¿verdad? Que las ocupa uno en ensalada. Pues la diferencia. Y el sistema del ajo es el mismo procedimiento. Igual que la cebolla también se siembra a distancia de 20 centímetros en un surco. Como la cebolla. Es lo mismo. Y como me dijeron que era leve, pues dije, pues de una vez yo le envío. Pero vi que no le llegó todo. Porque se me fue la luz. Aquí ayer estuvo, este, nomás hace vientecito y nos quedamos sin luz. Se viene la luz, se apaga la luz. Y así estoy. Perdón, estoy hablando de las fotos. Y te mandó al grupo, ¿verdad? Sí, las mandé al grupo de orgánicos. Ah, ok. Puertos orgánicos. Muy bien. Y me puse ahorita en la computadora. Y yo no sé tanto de manejar bien la computadora. Entonces le envié las imágenes, pero llegaron todas revueltas. No se preocupe. No supe cómo hacer. Y aparte también, este, también le mandé una parte de información, pero creo que la va a impartir mi compañero, que viene siendo el principio. No sé si se vaya a comunicar. No sé si se vaya a comunicar. Sí, maestra. Bueno, entonces, este. ¿O alguien del equipo quiere agregar algo más? Marcega, creo que es la que está conectada, que era del equipo. Disculpe, yo no estoy hablando referente al equipo. Simplemente soy una de sus alumnas, Marisela. Voy a tener que salir a visita médica. Ya no voy a poder asistir. Está interesantísimo, la verdad, pero desgraciadamente tengo que salir, maestro. No sé lo que yo escribí acerca de las hierbas medicinales. Creo que no se lo mandé, aunque ya después se lo puedo mandar, maestro. Sí, ningún problema, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿A dónde se lo mando, maestro? Puede ser por WhatsApp o por correo electrónico. Voy a dejar mi correo al final en el grupo de huerto, ¿de acuerdo? Perfecto, maestro. Muchas gracias y discúlpame, pero lo voy a escuchar en la tarde. Está interesantísimo todo lo que están comentando mis compañeros, la verdad. Muchas gracias, maestro. Con permiso, me retiro. Gracias. Muy bien, bueno, abonando un poco a lo de las plantas hortícolas, como veíamos, bueno, como podemos observar en las imágenes, ahí nos pueden dar algunos ejemplos de cuáles son de las plantas hortícolas. Ya lo habíamos comentado un poco en la clase pasada, pues son estas plantas que nos van a brindar alimento, más en concreto, por ejemplo, la zanahoria, los rábanos, el maíz, frijol, todas estas plantas que nos brindan alimento, son plantas que consideramos hortícolas. Todas estas plantas también tienen un proceso de cosecha. Hay plantas que nos van a dar frutos, hablamos de algunos frutos, que son de temporada. Conocemos muchos frutos que son de temporada. Por ejemplo, ahorita es temporada, hay temporadas de pitaya, hablando de cartáceas. El mango también es una fruta que se da por temporada. Y hay plantas que nos están brindando. Y todas estas. Bueno, ya hablando más en cuestiones de producción. Este es un problema, esto de las temporadas. Cuando una cosecha que es muy común, por ejemplo, el aguacate. Este sube su peso cuando, por ejemplo, las cosechas, cuando es temporada de cosecha, sufre algún daño climatológico. Entonces, la producción se ve afectada. Esto es lo que hace que suban los costos por todas esas cosas que afectaron la producción. Y que también es un producto que podemos estar obteniendo constantemente en el año. Entonces, a partir de todo esto, se genera un tipo de problemas. Hay que estar pendientes. No no hay pendientes, sino hay que saber cuáles son las temporadas ideales en las que podemos nosotros poner a germinar y a producir algún alimento que nosotros tengamos en nuestro huerto. Entonces, para esto es necesario conocer temporadas de siembra, ¿ok? Más adelante voy a compartir, bueno, en el transcurso de días voy a compartir un calendario de siembra de estos tipos de alimentos de hortalizas, ¿de acuerdo? Sí, maíz. Muchas gracias. Y el equipo de plantas medicinales solo estaba Lupita y su compañera Marisela, que se acaba de retirar. Lupita, ¿quieres comentarnos algo? No sé si trabajaron alguna presentación, ¿tienen algún escrito o algo? Bueno, se ha escrito aquí en mi libreta y me enfoqué prácticamente en, por decir que conozco, o sea, que no las he tratado muy bien, pero que las conozco, o sea, de vista. Y realmente no, no sabía totalmente sus propiedades y sus funciones. Me fui en la hierbabuena, que dice que sus propiedades son aceite esencial que contiene componentes químicos como mentona, pelandrena, limonelo y con mayor medida mentol, que es el principal componente que otorga lo principal de sus propiedades. Es antiogénica, antiespalmódica, carnitiva, antiséptica, antiinflamatoria y estimulante polerética, diurética. Beneficios ayuda a tratar problemas digestivos, gases intestinales, estimula la producción de bilis, el tratamiento del catarro y cocipaciones, alivia mareos, dolores de cabeza o el dolor menstrual. Ayuda a tratar el síndrome del colon, del colon irritable e inflamaciones del hígado y ayuda a reducir la tensión nerviosa, ansiedad e histeria, gracias a su acción tranquilizante. Hay quienes la usan para memoria, la osteoastritis, náuseas y vómitos. Ya dice cómo se puede tomar, o sea, en forma vía oral, tópica, inhalatoria. Luego de allí, o sea, son bastantes cosas en las que, ya digo que me emocioné porque, pues yo nomás vivía ya la yerbabuena como algo para hacerte y, nomás para hacerte y no sabía sus propiedades y sus beneficios. Luego me fui también a la albahaca. Yo a la albahaca, yo siempre en la casa la vi con mi mamá, pero pues nada más yo siempre la vi que he cortado un pedacito, pero nunca supe para qué. Aquí ya estuve viendo que tienen aceites especiales como genol, sinalón, estragón, genol, vitaminas del grupo B, C, E y K, antioxidante, antibacteriana, antipúgicas, relajantes, digestivas, antisépticas. O sea, que casi la mayoría de lo que estoy viendo, prácticamente nos ayuda a la digestión. El sistema inmune evita el envejecimiento prematuro, beneficia el sistema, estimula el aparato, el apetito, detiene el vómito, alivia la acidez estomacal, el asma y cuando, y reduce alergias. Y pues también dice cómo preparar, hasta que me preguntaba en la clase pasada, que me llamaba la atención que cómo era la caléndula, que hasta le pregunté que cómo era, yo me imaginaba que era como una vara como la sábila, pero ya me mostró que las flores están muy bonitas, y este, inclusive, este, vi una, una forma para prepararlo, un gel que ayuda a, 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 a curar quemadas, heridas, lebres. Dice que contiene, dice la, la receta que, que me encontré para preparar esa pomada de la caléndula. Me encontré otro de orégano. Dice que el orégano se puede consumir fresco, seco o con aceite, contiene muchos nutrientes. Vitamina K, para la coagulación de la sangre, puede prevenir enfermedades cardíacas, deterioros cognitivos, ortoastritis, y otras enfermedades físicas relacionadas con la vejez, combatir infecciones, prevenir, prevenir, prevenir inflamación. Risco en antioxidantes. El daño celular. Ayuda a bajar el colesterol. Grigleric, 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 pérdidos. Contiene antibacteriano, 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 antibacteriano. Estimula el aperitivo analgésico y cicatrizante. El aloe vera, que es otra y esa planta yo tengo, que tengo muchos años. Inclusive yo de ese, hago agua fresca con, ya sea con piña, con limón, pero muy rica, o sea, muy refrescante. Dice que aparte hidrata, previene el acné calmante contra quemaduras por exceso del sol. Regenera la piel en picaduras de medusa. Y regenera la piel, cicatriza las heridas. Me encontré otro, el romero, que también igual yo nada más lo veía. Inclusive no más veía, pero veo que hay en diferentes lugares y son plantas que para mí son totalmente desconocidas en el hecho de que las veo y no sé ni qué son. Pero esto me ha ayudado a ver plantas medicinales. Eso dice que ayuda a prevenir dolores musculares suaves, elimina la celulitis, mejora la circulación, previene varices, ayuda para las piernas cansadas, para el cuero cabelludo y ayuda al crecimiento del cabello. De la caléndula, pues dice aquí que es de las propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antiespasmódicas, antisépticas, desintoxicantes. Ya dice que con infusión o té para trastornos estomacales, gastritis, acidez, diarrea, en un cuento para infecciones leves u otras afecciones de la piel. Está también la maquilla, que es así también si la conocía, y para problemas digestivos, propiedades antiinflamatoria, antiespasmódica, carminativa, relativa, ayuda a calmar el estrés y tensión nerviosa para, se puede utilizar en el cabello para dar un tono dorado y también para rosaduras. Tengo la menta, igual que es más, más como la, como la hierbabuena. Y de la otra que me encontré, es este de león, que solamente yo lo conocía a una florecita que casi tenía que soplarles, que le volaba la, la, por la semillita. Me doy cuenta que hasta, inclusive aquí afuera de mi casa, hay, hay este, hay este de león y también, o sea, tiene muchas propiedades diuréticas, bastante suave, desintoxicante y hepático. Eso es todo, eso es hasta mi investigación que hice, que me da mucho gusto. Bueno, hasta creo que voy a retirarme porque ya llegaron los de, los del internet. Está bien, Lupita, muchas gracias. Voy a, voy a salir a recibirlos, pero me da gusto que, que hice la tarea y que, que me emocioné. Muy bien. Gracias. Interesante. Muchas gracias, Lupita. Este, y bueno, ya posteriormente les solicitaré información a Lupita para poderlas compartir en el grupo de WhatsApp y pues ahí tengan algunas redes de recetas que nos mencionó. Este, bueno, agradezco mucho su participación por hacer esta tarea. Este, y ahora vamos a otro tema que va a ser el tema de la práctica de este sábado, ¿ok? De los que están aquí presentes el día, ahorita, bueno, en esta resolución, ¿van a poder asistir todos a la, a la práctica del sábado? Maestro, yo tengo un pequeño inconveniente, estaba muy interesada, pero mi hija, la, tengo dos, la más chica, este, no vive aquí conmigo, viene de fuera y llega el viernes. Yo no he hablado con ella de que yo tengo esta salida y mínimo son tres horas, tres horas y media por el traslado. Este, aún cuando hay carro, pues ya sabe que el tráfico y esto y lo otro, bueno, sería como de diez a doce. Inclusive, si ella gusta y podemos, este, yo voy a estar como en suspenso si voy a ir o no, porque, este, me quiero poner como, no puedo decirle que no y tampoco le puedo decir que sí. Así, yo, mi intención es ir a la práctica. Ok. De acuerdo, entonces, pues, esperamos que pueda acompañarnos y no, no, pues. Ok. Muchas gracias. Maestro, yo ya fui, maestro, yo soy Lupita Saldo, yo ya fui a, a ver el, el, ¿cómo se llama? El parque de los eucaliptos, acá si ustedes están, me quedan cerca. Y ya fui, me gustó mucho, está muy bonito y ojalá que todos mis compañeros puedan ir, este, todas las personas que nos atendieron, que me, bueno, que nos atendieron, este, fueron muy amables, inclusive. Yo les hice, les hice comentario que yo estaba en el suam de huertos urbanos y que ahí estaba su jefe, un señor, no me acuerdo si era Rafael. Este, que ahí estaba presente. Y este, yo soy alumna del suam y mi maestro es el maestro Martín. Y este, y que estaban listos ya para que fuéramos a, a que conociéramos el lugar, que para mí está muy bonito. Es un parque, no muy grande y está muy agradable. Sí. Perdón. Y nos va a poder acompañar el sábado, perdón, no me quedó muy claro eso. Sí, sí, sí voy a ir. Perfecto, muchas gracias. Aunque ya lo conocí, pero ya, ya es. Esto es un huerto que la verdad ha crecido bastante, es, está muy, muy bonito. Es, las técnicas que se utilizan de cultivo también, hay unas técnicas muy interesantes, muy atractivas. Que la intención es que ustedes también las conozcan para que las puedan replicar, pues, posteriormente ellas en sus casas o en sus colonias donde tengan algún espacio. Y, pues, que conozcan más, más de cerca, pues, este proyecto para que, pues, lo puedan difundir y ser partícipes de esta red. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Maestra, ay, perdón. ¿Me pudiera dar la ubicación del parque? Perdón. Sí. Claro que sí, la voy a compartir, así que en un momento aquí en el grupo. Sí, gracias. También compartí una, una, una imagen, hablando de las hortalizas, que era lo que se puede sembrar en el mes de junio, hablando de hortalizas, ¿ok? Ah, sí, del calendario, ¿verdad? Que nos ibas a compartir. Y otra cosa, este, bueno, se los plativo aquí directo, los que, porque también lo voy a repetir en el grupo para los que no están conectados. Bueno, si les es posible ir a la práctica, va a haber una, una tarea, una pequeña tarea que va a ser el corazón de una, de un apio, corazón es la, la base, la parte de abajo. Sí. Como conservarla, más bien, y ponerla en agua para que brote, haga, que broten algunas raíces, las cuales vamos a ponerlas a, va a ser como una atribución hacia, al huerto de, de la colonia que vamos a visitar. Y vamos a, a dejarlos ahí sembrando. Entonces, es importante que se van a asistir a hacer esta actividad de tarea. Sí, díganlo. Maestro, este, bueno, hay que ir a comprar el apio, yo no tengo. Pero que, ¿le quitamos todas las varas? Sí, lo único que se requiere es el corazón. Ok. Lo dejan en estos días en agua, obviamente hacia abajo, para que pueda desarrollar algún tipo de, es un, Maestro. Poderla sembrar. Usted nos está instando a un Bloody Mary. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué lleve un apio? Ah. Digo, yo no lo pienso desperdiciar. No. No voy a hacer una crema de apio. Me conviene más una varita, y como vienen como 10, pues son 10 copitas. Claro. Aquí está criticado. Muy bien. Entonces, eso. Y, si es posible, por favor, llevar una plantita de fresa. Fresa. Fresa y apio. Sí, por favor. Lupita, espero que ya regresaste. Estábamos comentando de la práctica del sábado. Estábamos mencionando quiénes se iban a poder asistirnos. Sí, tú vayas a poder asistir a la práctica. ¿El horario qué es? Es de 10 a 12. De 10 a 12. Y es el sábado, ¿verdad? Este sábado, de tarea hay que llevar, como les mencionaba, mochar el corazón de un apio. Y esta vamos a ponerla en agua para que desarrolle raíz. Ya que llegaron de vuelta, maestro. Ya que llegaron vueltas los del internet. Igual voy a mandar la información al chat. Escucho la grabación. Yo pienso que a lo mejor sí voy a poder ir. De acuerdo, Lupita. Escucho la grabación. Maestro, no sé dónde voy a comprar una planta de fresa. En cualquier vivero la venden. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Y eso sería lo único que hay que llevar. Ya les dieron las indicaciones de que hay que llevar gorra, sombrero, bloqueador solar, porque el sol ahorita está muy, muy fuerte. Y agua para mantenerse hidratado. Y pues nada más. Ok. Ubicación, déjenselas, comparto. Maestro, nos soltaron unos temas de ver, porque me imagino que mis compañeros no se pudieron conectar. Sí, eso es lo que pasó. Bueno, yo creo, este, yo tuve ese problema de que hacía vientecito y se nos va la luz, se nos va el internet. Y es cada ratito. Yo pienso que eso es lo que sucedió. Voy a pasar de investigar. Investigar y hacer un resumen de lo que faltó, ¿verdad? Yo le mandé unas imágenes al maestro. Sí. Es del inicio, pero yo no las quise exponer porque mi compañero las iba a exponer. Entonces, al ver que no, su ausencia, nomás se las envió el maestro, pero las que él tiene son diferentes a las mías. ¿Verdad? Muy bien, gracias. Tandei, un link es la ubicación del parque Los Eucaliptos, que es donde se encuentra el huerto. Ahí va a ser la práctica. Es este sábado a las 10 de la mañana. Muy bien. Tendés poco antes para poder iniciar puntuales y desocuparnos lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Maestro, ¿y dónde nos vamos a ver? ¿En la puerta principal o cómo? Es un parque. Yo no conozco. No está tan grande. Es un parquecito pequeño, entonces es muy fácil ubicarnos ahí. Ya está. Ah, bueno. Sí, está bien. ¿Va? Y pues ahí nos veríamos. Por favor, puntuales. Y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu participación. Y nuevamente, felicidades. Ah, y una felicitación más por el día de hoy, que es Día del Estudiante. Ah, gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Es cierto, maestro. Felicidades. A usted también. Por el día del maestro. Con nosotros. Sí, sí, la verdad que sí. Uno nunca deja de hablar. Sí. ¿Es usted agrónomo? No, biólogo. Ah, biólogo. Muy bien. Tenía que apellidarse Flores. Exacto. Mi destino. Muy bien. Pues muchas felicidades. Ya nos podemos retirar. Claro que sí. Nos vemos el sábado. Muy bien, maestro. Gracias, maestro. Buen día. ¿Se nos va a enviar el croquis, verdad? Ya es bandeo. Les acabo de enviar el link con la ubicación. Ahorita. Muy bien. Ah, gracias. Muy bien. Gracias, maestro. Buenas tardes para todos. Buenos días. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta el sábado, primeramente, Dios, maestro. Gracias, Dios. Gracias. Qué buenas de ir. Maestro, ¿le puedo preguntar algo? Claro que sí. Maestro, tengo, fíjese que ya tengo aquí una computadora que me limpiaron para que la pueda usar, pero no tiene el Zoom. ¿Dónde le tengo que bajar el Zoom? Ok. Métase a Google. Ya estoy. Y ponga Zoom. ¿Como la página que estoy buscando? En el buscador, arriba Zoom, nada más. A ver, permítame, maestro. Disculpe, pero voy a aprovechar. Claro. No, no me aparece. Bueno. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ¿verdad? Ay, permítame, déjeme ver. Aquí. Sí, ahí, justamente. Ok. Zoom. Es que, ¿sabe qué maestro? Me escribió algo de, me escribió algo de, que de maestro. Un Zoom para maestros. Y, pues, yo no soy maestro. Ok. Si no se preocupe, mire, aquí podemos. Ah, ya. Sí. Nada más podemos Zoom. Ajá. Descargar. Ok. Zoom, descargar. Y le va a aparecer esto. ¿Qué dice, maestro? Disculpe. Es que no puedo hacer. For Windows. Ah, for Windows. Yo lo puse para Google. Y con razón me dio eso. Google. Entonces, Zoom. Ok. Zoom. Descargar. Web. Zoom web. Classroom. No. No me da ni. A ver, aquí. Aquí. Allá. Descargar Zoom gratis. ¿Ese? Ah, sí. Uno, dos. Disculpe el abuso, maestro. Pero ahorita no hay quien me oriente. Dice. Ups. En inglés. No. Lo voy a descargar en español. No. Muy bien, maestro. Ya estoy ahí. Ya nada más me falta poner todo lo que me pide para descargar. Perfecto. Te agradezco mucho, maestro. Así que. Hasta el sábado. Ojalá que yo pueda asistir. Gracias. Esperemos que asistir. Cuídense. Gracias, compañeros. Adiós, Rosa María. Adiós. Descansen. Gracias, compañeros. Gracias, maestro. Hasta luego, compañeros. Gracias.